Y bien amigos, con este video terminamos este tutorial dedicados a mis programadores de PIX y sobre todo a la construcción de mi último programador de PIX por puerto USB Lo que ustedes están viendo es el acabado final de mis tarjetas que he realizado para este programador Esta es la tarjeta principal y todos sus componentes asociados El acabado es muy estético y el circuito impreso protegido con su capita y barniz Esta es la tarjeta secundaria o la tarjeta del Zócalo SIF que va a alojar a los PIX con su FLAC para conectarlo a la tarjeta principal La cajita que ya rotulé y el cable de conexión Yo he construido este circuito de tal manera de que su ensamblaje, su montaje sea sencillo y rápido Bueno, ahorita voy a hacer una demostración de cómo se ensambla La cajita ya tenía preparadas unas ranuras y yo corté las plaquitas a medida ¿Lo ven? Sencillo Y solo tengo que enchufar el FLAC en la tarjeta principal Eso es todo Y ensamblar ambas mitades Con un clic Eso es todo De esta manera hemos ensamblado el programador de puerto USB y tiene un bonito acabado Lo hice de tal manera que apareciera un equipo industrial De tal manera que en la parte frontal quedaran sus controles y sus monitores y en la parte posterior los enchufes y conectores La tarjeta ya está rotulada De tal manera que aquí el LED rojo dice ON LED verde PGM de programación El pulsador sobre el cual tengo que hacer una FE de ratas debido a que no es un pulsador de RESET sino es un pulsador que se llama LOAD y sirve para cargar programas con solo pulsarlo de la computadora al PIC El jumper que selecciona el tipo de PIC de 18 pines, de 40 pines Este rótulo me indica la posición del PIC que va a ir sobre el zócalo y los conectores de la computadora PC mini USB más pequeño y el conector ICSP que sirve para programar PICs cuando ya está en su circuito También vamos a probar ese puerto y vamos a ver lo fácil que es Bueno Lo llevaremos a la práctica y veremos que tan bien nos va o que tan mal nos va Está bien hecho así que sería una lástima o una desilusión que no funcione Hola amigos Llegamos a la parte más importante del video y es donde comprobamos si todo nuestro trabajo realmente vale la pena Para eso vamos a probar nuestro circuito Entonces necesitamos un laptop el software PIC 2 y el programador El programador ya lo tengo previamente conectado solo falta conectarlo a la PC Eso es Y un chip Aquí tengo el PIC 16F877 Lo ponemos en su posición y lo ajustamos Ahora sí abrimos el PIC i2 ya el LED de alimentación prendió abrimos el PIC i2 Ahí lo tenemos y ya lo detecta Ahí dice PIC i2 encontrado y conectado Pero si no lo encontrara y ya hemos conectado el programador después de abrir el software tenemos que ir a Tools y darle clic en Check Communication Checkar Comunicación y listo Ahora sí seleccionamos la familia el PIC 16F877 por aquí debe estar aquí está y abrimos un archivo hexadecimal Voy a abrir el típico Blink Me dice un mensaje de error y ese sonido me lo indica y es porque no he seleccionado el Jumper para PICs de 40 pines Eso es lo bueno de este software que te indica absolutamente todo Otra vez Abrimos y ahí ya no tenemos problemas Le damos a escribir Satisfacción Programación Satisfactoria Pero además de eso para quedar verdaderamente convencidos vamos a probar el puerto posterior del ICSP para eso he diseñado un circuitito simple con el 16F84 que es para hacer propadear un LED y cargar el programa conectamos conectamos el conector molex listo ahora ya no ponemos ningún chip aquí en la parte superior porque ya los datos van a pasar por el por el molex ICSP hacia el PIC-16F84 entonces como podemos ver no tiene nada programado porque el LED no se prende buscamos el dispositivo 16F84A aquí está bien de todas maneras por si acá chequeamos comunicación muy bien abrimos un archivo hexadecimal para que para que titile a 1.5 segundos y escribimos bien el LED empieza a parpegar a 1.5 segundos eso nos garantiza que el programa se cargó podemos para mayor seguridad vamos a cargar un programa de titila más rápido abrimos archivo un blink más rápido y lo cargamos eso es eso nos garantiza que la programación sea realizada de manera correcta y finalmente si queremos borramos el programa aquí hay un eraser borrado entonces con esto queda por comprobado que este circuito este programador que además tiene un aspecto bien bonito funciona de nada serviría que esté bien bonito y no funcione y su puerto de programación ICSP puede programar los circuitos los chips los PIC aunque estén en su circuito espero que les haya gustado este tutorial un poco largo de tres videos y no los haya cansado con respecto a mis programadores de PIC y sobre todo a este mi orgullo mi programador de PIC por puerto USB muchas gracias espero sus comentarios opiniones críticas si se les gustó un manito arriba gracias 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 por ver el video.